Gracias por estar aquí. Miren, la gente del Ceibo tiene con sobrada razón la idea de que Danilo Medina y su gente son enemigos. El gobierno de Danilo Medina hace más de 5 años que desbarató el hospital del Ceibo, el único centro de salud de los ceibanos. Pero además hay que ir al Ceibo para que ustedes vean lo que es una provincia totalmente destartalada. Ahí no hay ningún servicio, ningún tipo de servicio que funcione. Lo único que funciona rápido y que el gobierno parece que lo tiene ahí como una maquinaria aceitada, engrasada, es la guardia y la policía para darle leña a los ceibanos cuando protestan que ya están despavoridos, ya están desesperados. Ayer, después de todo el peregrinaje del mundo por todas partes, los ceibanos convocaron a una huelga por 48 horas, ayer y hoy. A pocas horas de comenzar la huelga ya habían cuatro jóvenes heridos que había provocado al gobierno, la policía, las fuerzas represivas del Estado. En el Ceibo no hay cloacas, no hay hospital, no hay planta de tratamiento de agua, no hay nada, nada de lo que se supone que debe representar para una población la vida en dignidad en el siglo XXI. Paradójicamente, el Ceibo es una de las provincias que está incluida dentro de los objetivos del milenio que el gobierno firmó en el marco de las Naciones Unidas. Hay ceibanos que creen, y yo de verdad que sí lo creo también, que Danilo Medina tiene un problema con el Ceibo porque no ha podido ganar sus candidatos, ni él han podido ganar las elecciones allí y él no perdona eso. Los ceibanos creen que Danilo tiene un problema serio, serio, serio contra ellos, que los desprecia y que el símbolo de la Santa Cruz del Ceibo representa para él una tortura. y que tiene listo cada minuto para la guardia y la policía, déjenlos que protesten para que los machaquen. Por ahí tengo la simbología de la Santa Cruz del Ceibo. Lo que, ese es el símbolo de la, ustedes saben que se llama Santa Cruz del Ceibo, y tengo una fotografía, yo creo que esa fotografía le queda muy bien a los ceibanos con Danilo. Es como una fotografía, ustedes son una basura, no me importan nada, y váyanse para el carajo, ustedes no son nadie. Para lo único que cuenta es justo para darles leñas. El gobierno convirtió ayer la población del Ceibo en una, francamente en un campo de guerra. Y déjenme decirles, que ahí ellos no pueden tener los alegatos que tienen en sectores como Navarrete, algunos barrios de San Francisco de Macorís, donde hay una tradición de lucha y esa lucha es más militante en las calles. No, quien encabeza la lucha en el Ceibo es el padre, el director de Radio Ceibo, que es un individuo comedido, una persona que jamás, jamás ha estimulado el desorden en las calles ni nada de eso. Pero además, los integrantes de ese grupo de personas, que ha venido primero haciendo periplo y pasando por todos los despachos de todo el mundo, que incluso habían venido aquí al palacio en decenas de guaguas con pancartas, sin obstruir las calles ni producir desórdenes. Y sin embargo, fueron atropellados y heridos ayer, porque sí, sencillamente porque Danilo Medina y su gente consideran que ellos son superiores a los otros dominicanos. Si un grupo de dominicanos tiene algún tipo de insatisfacción y lo está planteando con altura, como debe ser, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno? ¿Cuántos miles de funcionarios botellas tiene el gobierno? Bueno, si usted respeta a esa gente, si usted sabe que usted es un servidor del Estado, mande a esa gente a hablar y busque la manera de resolver, quizás no todo lo que ellos aspiran o demandan, pero algo, señor. No hay por qué estar así, esperando con todos los guardias y los policías listos para mandarlos a aplastar a un pueblo por el simple hecho de reclamar lo que le corresponde, porque cuando Danilo usa el dinero del presupuesto, no dice lo del seibo, déjenlo. El seibo tiene derecho a recibir una proporción de lo que paga de impuestos, pero eso es bueno que ocurra, bueno entre comillas, porque eso ayuda a que la gente sepa quién es quién en este país. Y yo creo que los seibanos ya saben qué representa Danilo y su gente para ellos. Vamos a una pausa y regresamos.